Buen día, somos el equipo 7 de la materia de ética, sociedad y profesión. El equipo está conformado por Katherine Lisset Núñez, Emanuel Ortiz, Sandra Michelle Ruiz y yo, Dulce Elena Pérez. Vamos a hablar sobre los conceptos de ética, moral y de la persona como sujeto. La ética trata sobre la razón y de ésta depende de la filosofía. En cambio, la moral es el comportamiento en el que consiste nuestra vida. La ética y la moral son semejantes ya que trata sobre los valores y ambos buscan que se haga el bien, basándose en la conducta como sujeto moral. Pero existe diferencia entre ética y persona, ya que la ética es una disciplina. Existe diferencia con la valoración moral y esta es la última que aprueba o desaprueba los actos de los seres humanos. En cuanto a la moral, se define como un conjunto de normas, valores y creencias que sirven como un modelo de conducta para el ser humano a fin de establecer lo que está y ni lo que está mal. En cuanto a su semejanza, se encuentra que la moral y la persona se basan en el comportamiento del ser humano y en sus acciones. Asimismo, en la moral y el valor moral, la persona en cuestión busca estar satisfecho con sus acciones. Por su parte, las diferencias se basan en que la moral es una base más social, mientras que la ética es una base personal, además de que esta última explica el concepto de los actos morales. La persona. La persona hace referencia a un ser humano con la capacidad de razonar sobre sus acciones y a lo que se le llama tener conciencia sobre lo que él hace. Las semejanzas en esto son que la persona y el sujeto moral se basan en el ser humano y la persona aprueba o reprueba los actos, lo que da lugar a una valoración moral. Esto radica en la diferencia de que con la moral ya sea, se basa en la norma y el comportamiento y la otra es de que difiere con la valoración moral, ya que está enfocada a la importancia moral de los actos de la persona. Otro concepto es el sujeto moral. Este se define como el ser humano que es capaz de distinguir entre lo bueno y lo malo y se basa en las concepciones éticas y morales de su sociedad actual. La semejanza podría ser entre la moral y el sujeto moral. Estos distinguen entre lo bueno y lo malo. Y la valoración y sujeto moral son llevadas a cabo por la persona que razonan sobre sus acciones. Unas diferencias, pues, sería que este es diferente a la moral, ya que se basa en normas de comportamiento y un sujeto moral es el que aplica las normas. Otra diferencia es que en comparación a la ética, influye desde la voluntad y la conciencia. También tenemos, por último, la valoración moral. Este consiste en el hecho de atribuir, adjudicar un valor a una acción humana determinada. Y, pues, la semejanza sería que la valoración moral y la ética buscan aprobar o reprobar las acciones llevadas a cabo por la persona en cuestión o de los demás. La moral y la valoración moral son normas exteriores de nuestro juicio. La diferencia aquí es que este se apoya en el conocimiento de la significación social de los actos y tiene un carácter histórico y cambia en dependencia del régimen social, la lucha de clases.